Julio 2019, mes que pasará a la historia del ciclismo colombiano y del ciclismo mundial. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia. Con orgullo, lució la camiseta amarilla de líder, con la que soñamos 40 millones de colombianos. Bernal ya es una estrella que se codeó con los haces del ciclismo universal. El zipaquireño pedaleó con la seguridad del triunfo. A sus 22 años, cumple el sueño más grande de cualquier ciclista. ¡Eh, Regan! Campeón del Tour de Francia. Lo tenemos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos años esperando este momento? ¿Cuántos años esperando este momento? ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienen! ¡Al campeón del Tour de Francia. ¡Al campeón del Tour de Francia! ¡Qué casi campeón! ¡Al campeón del Tour de Francia! ¡Ay, es nuestro! ¡Es Egan Bernal! ¡Es el joven Maravilla! ¡Es este chiquilín que a los 22 años nos regala la máxima alegría de toda la historia del ciclismo latinoamericano! ¡No! ¡Lo tenemos entre nosotros! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es de Latinoamérica! ¡Es de Colombia! ¡Es de Zipaquirá! ¡Es la camiseta amarilla que tanto soñamos! ¡Oh, sí! ¡Ahí está el papá! ¡En este momento el padre lo abraza! ¡Es una alegría inmensa! ¡Qué bárbaro, profe! ¡Qué bárbaro, Víctor! ¡Qué alegría! ¡Por favor! ¡Ve a este chico! ¡Es el campeón del Tour de Francia! ¡Virtual campeón del Tour de Francia! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué emoción! ¡Por favor! ¡Tenemos un campeón del Tour de Francia! ¡Por fin! ¡Tantos años buscándolo! ¡Tantos años luchando! ¡Y Egan Bernal! ¡Y Egan Bernal nos regala esta alegría! ¡Gracias Egan! ¡Gracias Egan! ¡Gracias! ¡Gracias! Cada colombiano se siente identificado con los pedalazos de Egan Felicitaciones a este gladiador cundinamarqués Que una vez más deja el tricolor colombiano en lo más alto Es el saludo del periódico La Tribuna de las Regiones ¡Gracias! ¡Gracias!